�hhhhhhhh NgClc pasa aqui en youtube estamos aqui un video de para los videos y estamos aqui, estamos aqui en Fortnite Battle Royale y si gente estamos aqui despues de casi cuatro meses sin subir Fortnite ya estamos aqui de regreso Y si gente, como ven Acá habia un montón de cosas, yo realmente llevo jugando Hace 4 o 5 días No he ganado ni una Subí a punto de ganar una partida, pero no lo logré Y... Básicamente no me va demasiado mal No me va demasiado bien porque No tengo tanta práctica como Como hacer lo pro Y bueno gente, el día de hoy vengo a hablarles Sobre Por qué me fui hace un mes y medio Por qué me fui de Youtube y regresé Y qué va a pasar con el canal en este momento En este video vamos a explicarlo A ver Ok Buenísima, crack Y bueno gente, les voy diciendo Hace unos meses Bueno, ahorita mismo tenemos un contenido muy variado Bueno, entre comillas variado Porque bueno, ustedes saben no es tan variado Pero pues vaya Sí me entiendo, es un poquito variado Pero en el tema de contenido extraño Ahora nos hacemos History Times Porque me dejé verlo bonito Ok, buena esa, crack Y bueno gente Primero lo primero Tengo nuevos proyectos Ahorita en el canal que como en El Fortnite sí me va bien Aunque con menos calidad que antes O sea, ya aún así Que me va a tener poca calidad en el juego antes Ahora menos O sea, ahora menos me va a aportar O sea, si ustedes saben Que hagan cosas y Que crean más cosas más Vamos a aportar ese tipo No hay nada Soy malísimo Soy malísimo No hay nada Está regalándomelo Hola bro Y los mamos Ok, los mamos Y bueno Primero lo que quiero hablarles es que nuevos proyectos, si saben que mi contenido ahorita mismo no es tan del mejor, pero ahora si tienen nuevas cositas que son muy buenas, que les tengo que decir que realmente yo creo que si va a venir bien, una de ellas es que ya tengo cana secundario, osea ya tenia ese buen tiempo cana secundario, pero le he reabierto otra vez ese canal, y ahí estoy subiendo mal, si ¿Minecraft? ¿Por qué Minecraft? ¿Por qué Minecraft en 2K19? Primero, tengo una serie ahí, de mundo humano, para la gente que me conoce, bueno que ve mis videos desde hace buen tiempo, sabe que mi primera serie que tuve de Minecraft fue de mundo humano, e hicimos 3 temporadas, 3 temporadas que fueron las mejores de mi vida, y pues vaya, he decidido regresar con esa serie, y marco un antes y un después de mi canal, porque Arco como empecé a editar videos, y como hubo la evolución de editar videos, y eso es todo de las cositas, luego voy a subir ahí, no solo Minecraft básicamente, y en este canal vamos a continuar con los History Times, y como, on the Fortnite, está bien que siempre hacía los History Times on the Fortnite, porque para mi era la mejor manera de concentrarse, y para mi era la mejor manera de platicar, de soltarme con ustedes, contar historias que hemos pasado, Hay un montón de historias que están muy buenas, luego gente, quiero hacer 50 cosas sobre mi, si, 50 cosas sobre mi, ya ven que, yo con 50 cosas sobre mi, yo creo que, lo que es 19 me va a ser un poquito extraño, pero, lo quiero hacer porque básicamente, hay cosas que nadie sabe de mi, y pues, hay que, mostrarlas, básicamente. Hola, 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 hola. Opa ¿Por qué me tocan tipos tan malos? ¿Por qué me tocan tipos tan malos? Estoy preguntándome eso. ¿Por qué me tocan tipos tan malísimos que saben disparar? Estoy preguntándome eso. Eh, luego gente, tengo planeado, seguir subiendo, más, el videojo de shooters, por ejemplo, tengo planeado subir CSGO, CSGO, como History Time, obviamente. Ese tipo es malo, eh. O sea, son bot. ¿Veis? Cómo no le doy. Buena esa, crack. Buena esta Crack Y ok, estoy jugando muy bien para Voy a buen tiempo, estoy jugando bien Para mi A la madre Quería ponerse loot, pero si es que tengo tipos que me están Ok, le di Proyectos hay, hay proyectos para el canal Tengo planeado seguir subiendo History Times Y tratar de subir buenas partidas Como estas básicamente Porque si se dan cuenta Puedo, es lo que para mi Me acerté muy bien Yo lo sigo diciendo, acerté muy bien Hacer historias mientras que juego Para mi yo acerté muy bien en hacer eso Porque era parte de mi contenido Y yo sin querer lo hacía Así que lo hacía así que Como parte de mi canal Nunca tuve un plan así Ahora voy a regresar a eso ya con la conciencia En alto y tratar de Tratar de dar una idea De como va a ser mi canal Algo así como un Pipa Spunk Pero no tan así Porque saben que Pipa Spunk es el tipo No me agrada No me agrada Saben que yo soy sub Alto sub de la Kim Pues vaya Salgo con la Kim Y yo no quiero hablar de De Salseo Dios Y Dios ¿Dónde está Lo se Lo Cabe Sigue le luteando eh, sigue le luteando Sigue le luteando bro Oh fuck Mierda, estoy muy mal, estoy muy mal aquí Estoy muy mal posicionado aquí Damn Damn, estamos jugando demasiado bien bros 7x bros Damn Fuck Este tipo, está muy muerto eh Yo gano por todo, yo gano en todo, literal Que bros Que horrible No Estoy ahora si feo Ahora si estoy jugando feo No No, 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 no Ok Damn Oh fuck Oh No El ha sacado Sabía que iba a morir, sabía que iba a morir Tenía 7 kills Sabía, sabía Que estaba muy mal jugando, estaba malísimo Ah, hice todo mal Literal, hice todo mal Bueno gente Espero que subió este video En la descripción va a estar mi canal de YouTube Mi canal secundario en el que estamos ahí dándolo con todo Cuando les digo todo es todo Ahí estamos subiendo, ya tengo programado 3 capítulos gente Y realmente espero que suba este video Yo creo que ha estado una partida Más o menos buena, yo creo que no No ha sido la peor que haya jugado Porque Vaya 7 kills Hemos quedado entre los últimos Pero La vida no me la da No me da la win Así que Si les ha gustado este video No olviden dejar sus likes favoritos Y Nos vemos en el siguiente 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 Wow, hemos jugado muy bien Nos vemos en el siguiente Nos vemos en el siguiente No olviden dejar sus likes favoritos Y También Una cosa que me faltó decirles Que no voy a jugar otra partida Porque ya es Es muy Muy larga la partida O sea 17 minutos de este video Obviamente va a haber corte Va a haber un poquito de corte Para que se Vaya grano Y cuando haya peleas Voy a seguir peleando Y voy a seguir Diciendo lo que pasó Pero bueno gente También gente Voy a estar en el UHC Noobs Si O sea, no está confirmado Pero los problemas existen En el UHC Noobs Que es un UHC de DomGamer Y pues bueno Yo creo que sería Una muy buena oportunidad De Subir el UHC Noobs En el canal Y pues Dejaría de entender Díganme en los comentarios Que canal subo el UHC Noobs En mi canal de 2000 subs O este canal que para mí Es mi canal principal Díganmelo gente No olviden dejar sus likes favoritos A la madre Se me puso un feito En su programa Se me puso feito Espérense Ahí está Así que nada Si les ha gustado este video No olviden dejar sus likes favoritos Meta de 10 likes Si 10 10 No estoy hablando de 5 Ni 4 10 likes 10 likes Y subimos un próximo video De History Time O un 50 cosas sobre él Así que nada Espero que les suba este video Y nos estamos viendo al siguiente Bye Bye Adiós Chao Extrañaba decirlo eh Extrañaba decirlo eh Extrañaba un poquito eh Extrañaba un poquito Extrañaba un poquito So let's go Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.